Y que pasa panitas, hoy les diré como ver mejor a los enemigos en Warzone Tenganse duro que nos fuimos puesh 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 Si alguna vez has jugado Call of Duty Warzone, sabrás que a veces se torna bastante complicado Ver a las pequeñas ratas corriendo por el mapa Y con pequeñas ratas me refiero a tus enemigos Por si no lo habías captado compañero Gracias Spittirus del cielo Y el gran problema con esto es que hay ocasiones en las que no podemos ver un carajo Por culpa de que tenemos el juego muy oscuro En otras ocasiones porque tenemos nuestras configuraciones con mucho brillo Y literalmente parece que nos hubieran estallado una granada cegadora en la cara ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! O sencillamente porque somos tan ciegos que cuando pasa nuestro abuelo enfrente No lo podemos reconocer Sea por la razón que sea, hoy le daremos solución a este maldito mierdero Entonces coge papel y lápiz porque empezó lo bueno Una vez estemos en opciones vamos a dirigirnos hacia la parte de interfaz Y en filtro para daltonismo vamos a poner deuteranopía En objetivo del filtro para daltonismo colocaremos la opción de ambos Ya habiendo hecho esto habremos dado un gran paso para hacer unas bestias en Warzone Pero todavía faltan unas cosas que estaré diciendo en el transcurso del video Pero antes me gustaría que escribieras en los comentarios como te está pareciendo el video Eso me ayudaría muchísimo, gracias Vamos a seguir en opciones pero ahora en el apartado de gráficos Y bajamos hasta donde diga brillo Aquí tendrás que decir que rango te gusta más entre 56.00 y 60.00 Yo personalmente uso el de 57 Pero tu prueba con cual te va mejor Ya que como te dije es usual que el número que te funcione Este entre el rango de 56 y 60 Pero si no te funciona esto prueba con un dato que no sea mayor a 69 Porque de ahí en adelante se vuelve la pantalla demasiado blanca O pálida como le quieras decir No sé si escucharán que está lloviendo Pero una pequeña anécdota es que cuando yo era pequeño me gustaba que lloviera Pues porque uno se acorrecaba muy bueno Dime en los comentarios si tu también pensabas lo mismo En grano de película lo vas a dejar en 0.00 Esto se hace porque de esta forma podremos ver más limpio el mapa y en general la pantalla Ya que no hay ninguna ventaja en que se vean unos puntos en el televisor o en el monitor Así que ya sabes déjalo en 0 En movimiento de la cámara lo dejarás en menor de 50% No importa que seas de la plataforma que seas Dejarlo en 50% es lo más indicado En desenfoque del mundo lo pondremos en no Y el desenfoque del movimiento del arma lo dejaremos también en no Esto lo hacemos porque al desactivar estas opciones Tenemos una mayor posibilidad de ver a cualquier enemigo que aparezca en nuestros laterales Y los podremos ubicar fácilmente De lo contrario verás a tus enemigos como una especie de mancha cuando muevas la cámara No siendo más panitas espero que le den like al video si les gustó Y que se suscriban también Recuerda tener pensamientos positivos Adiós ¿Superaremos los 30 likes? Yo creo que sí